Cambié mis caritas por copas de vino Que coraje me daba conmigo Yo andaba a descanso Y a ti me gustaban las gotas de charro No te pude decir que te fueras Ni quise que vieras que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera pedazos Que al fin llegara un hombre No te puse en mis brazos Gracias.